Pero a Charo y a mí, igual que a ustedes, queremos que se hable bien de Nayarit. Para hablar mal de Nayarit, pues ahí están los competidores económicos de Nayarit. La gente que esté fuera de Nayarit. Ayer me decían, y lo escuchaba, y es como cuando te clavan un alfiler de ahí. No más es eso, una espinita. Y decían que una jovencita que había resultado herida en aquella balacera de hace varias semanas, que ya le habían cortado la pierna. La muchacha ya anda caminando con sus dos piernas. Gracias a Dios anda muy bien. Los dos jovencitos inocentes andan perfectamente de salud. Pero, gentes que viven aquí en Ciudad del Valle, que antes gobernaban, incluso despachaban aquí. Qué mal corazón, o qué mal le desean a esa jovencita, de decirle que le amputaron su pierna. Cuando lo que hay que desearle a una gente que sufre es todo lo contrario, que le vaya muy bien, que se sane rápido, que rápido recupere su vida normal. Bueno, estoy hablando de una persona. Pero lo mismo afecta a casi un millón de personas que vivimos en el Estado de Nayarit. El gobernador luchando porque se mueva la economía de Nayarit. Porque Nayarit despierte. Porque ese arrastre que traemos de décadas de no crecer, que en los últimos tres años se ha venido rompiendo, para generar ya no un círculo vicioso de no crecer, y sí un círculo virtuoso de crecimiento. Dijo que gracias al trabajo con la inteligencia, ahora Nayarit es un Estado competitivo y de gran proyección. No ha sido fácil. Ha costado muchísimo dinero promover a Nayarit. ¿De qué nos quejábamos antes? De Nayarit no dan ni el clima. En el noticiero no hablan más que cuando pasa algo malo porque ni el clima dan de Nayarit. Bueno, ahora hay noticieros donde Nayarit le da el clima a todo el país. Con una leyenda ahí que dice Riviera Nayarit, el Milenio TV. Y en todos los sistemas de cable del país donde se ve Milenio TV, es Nayarit el que le da el Estado del tiempo, el clima, a los demás Estados y las demás ciudades. Ahora se habla de Nayarit como un Estado con el que hay que competir. Que tienen que estar mejor preparados porque nosotros estamos subidos en el rink de la economía. No solo nacional, sino internacional. Con nuestros productos del campo y nuestros productos turísticos. Gracias a ello, afirmó el mandatario, la economía de Nayarit tiene otro dinamismo. Y prueba de ello son los logros en diferentes rubros. Tales como tener 50% más canales de riego. O pasar de 14 a 28 quirófanos con tecnología de punta. Y que a próximas fechas, esta cifra se incrementará a 32. Ahí vamos subiendo la escalera. Todavía no llevamos a Nayarit al siguiente piso. Donde están otros Estados de la República más desarrollados. Pero Nayarit ya logró asomar la cabeza. Ya nos dimos cuenta que hay del otro lado. Que no necesariamente tenemos que seguir como toda la vida nos habían dicho en la política. Que como somos pobres y una familia pobre tiene que tener hijos pobres. Y que esos hijos pobres van a dar otros hijos pobres. Y van a formar otros hijos pobres. Eso no es cierto. Eso son mentiras. Eso es falso. Una familia pobre que le vibra a la vida. Que quiere dejar de ser pobre. Que sabe que para dar órdenes nada más está Dios. Y para decir cómo nos va a ir en la vida, pues está Dios y lo que nosotros hagamos de nuestra parte. Y que es a través de la educación y muchas ganas de trabajar. Como se rompe ese círculo vicioso de la pobreza. A través del cómo sí, se seguirá beneficiando a Nayarit y su gente. Ya nos dimos cuenta de que Nayarit sí puede. Y que Nayarit ahora está en primeros lugares en muchas cosas. También hay algunas personas a las que les llamamos las del cómo no. Pero no de cómo no. Sino de cómo no hacer las cosas. Y cómo ponerle trabas a todo. Que les molesta que Nayarit ahora sea el primer lugar nacional en recibir inversiones en materia de turismo. ¿En dónde está lo malo? ¿Cuál es el pecado del gobernador de haber llevado a Nayarit a ser el primer lugar en turismo? Y mire, le platico.